Esta noche me acompaña en el estudio Félix Rubio, quien es presidente de la asociación Gran Parque La Plancha, para platicarnos más sobre este proyecto y también me comentaba que es vecino de esta zona. Platíquenos, muy buenas noches. Así es, efectivamente, soy vecino de la zona y representante de los vecinos y de diversas asociaciones, que hemos estado trabajando desde hace cuatro años para conseguir que se desarrolle un parque sustentable, un parque arbolado, que tiene más de 25 hectáreas. Exactamente no tenemos el número de metros cuadrados, pero tiene más de 25 hectáreas. Y dentro de un proyecto que se presentó al gobierno del estado y al gobierno federal, se presentaron para tener arbolado cerca del 80% del terreno, para que sea un gran pulmón para la ciudad, para que sea el parque más interesante y más bonito de la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, de la región peninsular y de la región del sureste. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace gracias a la idea del vecino, don Marco Pérez, entusiasta, emprendedor, empresario de la zona, que nos invita para plantar algunos árboles en la parte lateral del parque, que no corresponde a la zona interna del parque, sino que viene siendo, vamos a llamarle la calle. Y plantamos 115 árboles y ahí comenzó el gran proyecto. Hoy esos 115 árboles están frondosos, tienen sombra, y vamos a tratar de ponerle bancas y otras cosas para que sean verdaderamente un lugar para que los vecinos vayan a sentarse y a disfrutar y puedan caminar también a lo largo de lo que es la barda, vamos a llamarle, de lo que va a ser el parque. En la parte interna, además de este arbolado, ¿qué es lo que tienen proyectado? ¿Qué es lo que les gustaría? Va a tener andadores para mascotas, va a tener andadores para seres humanos, va a tener algunas áreas deportivas, va a tener secciones de árboles típicos de la región para atraer las grandes parvadas de pájaros que antes teníamos en la zona, mariposas, que tengamos nuevamente los mariposarios naturales, probablemente que tenga algunas secciones de lagos, la parte de riego vamos a tratar de que sea con energía solar, y la parte de los andenes, que es la parte más interesante, de la cual mañana se va a dar un informe del plan maestro que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con la UADI y varios vecinos que participamos en las diversas reuniones de trabajo, vamos a anunciar precisamente que la Secretaría de Comunicaciones nos va a entregar el terreno para comenzar con la limpieza, para desalojar los durmientes, para mover los vagones oxidados, y llevarlos a una sección fuera de la ciudad donde ya se ha dispuesto para ello y poder comenzar a trabajar en el tiempo más breve posible, pero en los andenes que probablemente la Secretaría de Educación disponga para algunas aulas que comuniquen con lo que hoy es la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que está en lo que era el edificio central de la estación central de ferrocarriles. Es decir, esto es un hecho ya que se va a revisar. Vaya, es un hecho, el anuncio es un hecho, lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? En coordinación, como decía, con las autoridades de la Secretaría de Planeación, con varias instituciones que han participado con nosotros, el Plan Estratégico de Mérida, la Cámara de Comercio, el Grupo Cultura, el Grupo Verde, y otras agrupaciones que han participado, ¿verdad? Van a estar acompañándonos y van a estar también algunos funcionarios que comenzaron con nosotros el proyecto hace cuatro años. Y tenemos que mencionar también y dar un reconocimiento al gobernador del Estado porque cuando se le presentó el proyecto inicialmente lo tomó con entusiasmo e inmediatamente dispuso a un funcionario para que coordinara el trabajo con nosotros y que iniciáramos conjuntamente en las oficinas del Plan Estratégico para ir desarrollando qué queríamos hacer allá. Perfecto. Don Félix Rubio, el tiempo nos demanda. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a estar muy pendientes del evento que van a tener el día de mañana para dar todos los detalles y, por supuesto, los vamos a dar a conocer. Don Félix Rubio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme permitido dar a conocer la información a la comunidad y toda la comunidad está invitada para mañana en el SAE. Perfecto. Muchísimas gracias. A las seis de la tarde. Perfecto. Gracias. Muy buenas noches.